hola a todos como están bienvenidos a otro vídeo sobre archicad mi nombre es guillermo gemi y en el vídeo de hoy vamos a estudiar algo que es bastante normal que ocurra mientras que estamos modelando ya yendo a algo un poquito más avanzado a la hora de ajustar detalles y se trata nada más y nada menos que de la operación entre elementos operaciones de elementos sólidos y para qué sirve esta función bueno en realidad sirve para varias cosas pero mayormente es para dar un orden y para una jerarquía a los elementos que estamos modelando cuando ocurren generalmente intersecciones entre elementos sólidos por ejemplo entre un terreno y una cimentación por ejemplo pero hay muchos casos más vamos a ir ahora al modelo de archicad para que ustedes entiendan un poco más bueno acá ya estamos en el modelo 3d que habíamos usado esto es lo mismo que estamos trabajando ya hace varios vídeos siempre recomendamos ver todo lo anterior para ir llevando un orden no creo que seguir trabajando la chica pero bueno en fin vamos a suponer que yo acá tengo este modelo y que ahora quiero hacer un terreno voy a usar la herramienta maya que es la que se usa generalmente para hacer los terrenos obviamente vamos a estudiar después en otro vídeo más en detalle el comando maya y el comando terreno para poder hacer diferentes terrenos con relieves y demás pero yo ahora quiero explicar otra cosa que creo que es importante que incluso antes de dominar la herramienta maya ustedes ya entiendan como criterio que es lo de la operación de elementos sólidos y yo acá por ejemplo ya sea en 3d o en planta modelo un terreno ahí lo ven rápidamente con el comando maya esto es una maya acá se ve que tiene acá sus definiciones de maya no su espesor su superficie no el tipo de malla etcétera no yo esto lo puedo ver en la planta con la tecla f2 y acá van a ver que esto que acaba de aparecer acá bueno se ve expresado de esta manera habría que modificarle la expresión para que no se vea así pero ya incluso acá en la expresión ustedes están viendo que tanto en la planta como en el 3d pasa algo raro y es que se está super poniendo o sea en el mismo plano se superpone la losa de la casa el cimiento y el terreno y acá yo podría decir bueno para que esto no se superponga puedo decir ok yo esta malla le voy a dar menos uno acá a la cota cero menos 0.01 y la bajo un centímetro y ya haciendo eso voy a generar acá a ver si yo hago un zoom acá exagerado voy a generar un pequeñísimo desnivel acá de manera de que el plano de la losa no coincida con el plano de la malla lo ven ahí si yo acá vuelvo a como estaba antes se va a superponer y va a aparecer en el mismo plano superpuesto la losa con la valla pero hay una manera en la chica donde yo puedo decir ok quiero que esta malla esté a este nivel pero que me desaparezca la parte que está haciendo intersección con la losa y para eso se usa la operación con elementos sólidos de cómo funciona esto bueno tengo que ir acá hacer clic a donde dice diseño operaciones de elementos sólidos se no abrir esta ventana si que acaben que dice nueva operación añadir como destino añadir como operador y luego acá bueno el tipo de operación que yo voy a hacer ven sustracción extrusión hacia arriba extrusión hacia abajo intersección adición etcétera te quiero probando para entender cómo funciona yo acá lo que voy a hacer es muy simple voy a simplemente decirle al chica que esta malla que este terreno bueno se recorte la parte en donde está la losa de manera de que pueda tener todo en un solo plano perfectamente modelado y que después por ejemplo al hacer el render por ejemplo no aparezca pasto de la superficie renderizado arriba de la losa o que por ejemplo hacer una sección o un alzado bueno los elementos tengan una cierta jerarquía así que yo acá en este caso voy a decir que el destino es la malla el terreno porque yo quiero restarle a la malla la parte donde está la losa así que voy a elegir como destino la malla así que hago clic en la malla y le digo añadir como destino ahora tengo que dar escape no seleccionar nada y si bueno quiero añadir como operador a la losa así que voy a buscar acá la losa le voy a dar a añadir como operador y acá le digo sustracción voy a darle ejecutar y como están viendo ahora si lo ven yo tengo perfectamente cortado ya no ocurre más y de hecho ya haciendo clic en la malla en el sólido destino en el que aplicamos la operación si se fijan aparece representado acá en una línea verde clarita donde se encuentra la operación y nos va a aparecer de hecho este pequeño simbolito que está aquí que usted va a ver en un zoom que ya nos está indicando que este elemento seleccionado tiene una operación aplicada y yo haciendo clic en este iconito puedo acá si se fijan quitar la operación que acabo de hacer o sea los elementos sólidos en la chica van a ir guardando dentro de sí las operaciones realizadas para que nosotros podamos deshacerlas o editarlas cuando querramos yo acá apretó la cosecita y la eliminó fíjense cómo vuelvo a estar como estaba antes y ya al hacer clic en la malla no veo ninguna línea verde seleccionada yo acá repito la operación o sea selección en la malla le digo añadir destino luego saco la selección y apretó la losa y le digo añadir como operador sustracción ejecutar una vez más va a aparecer la línea verde de la operación y además me va a aparecer este pequeño simbolito que está aquí al hacer clic en mi sólido en este caso la malla no con la operación guardada ahora qué ocurre si yo por ejemplo esta losa la bajo en el nivel digo sabes que en vez de estarla colocando ahí la quiero colocar por ejemplo en la cota menos 10 o sea la quiero bajar 10 centímetros yo la bajo y pongo menos 0.1 o sea la bajo 10 centímetros en el nivel 0 del proyecto fíjense cómo va a desaparecer o sea por más que esté cortado con una línea verde que se nota apenas ahí por más que esté cortada la la malla en este caso qué pasa como el forjado está por debajo del nivel 0 no va a aparecer si yo quisiera seguir viendo lo entonces debería hacer otra operación debería decirle a la malla que se recorte respetando la losa pero que además bueno se mantenga justamente ese extruido para que cuando yo cambie de nivel el forjado en este caso que está acá la losa que tengo acá se siga respetando el plano de corte yo acá vengo voy a seleccionar esto voy a quitar la operación que tengo acá y le voy a decir sabes que quiero agarrar esto como destino o sea añadir como destino voy a seleccionar una vez más la losa y le voy a decir añadir como operador pero acá en vez de darle sustracción le voy a decir que quiero bueno quiero sustracción con extrucción hacia arriba y acá le voy a ejecutar a simple vista parece que es lo mismo o sea lo mismo que estaba antes con la diferencia de que si yo ahora esta losa la bajo 10 centímetros como hice recién y le doy acá menos 0.1 fíjense lo que ocurre con la malla lo ven en lugar de desaparecer oculta dentro de la de la malla lo que hace es que el elemento nuevo o sea el elemento sustractor el elemento operador que en este caso es esta losa va a ir extruyendo hacia adentro de el elemento destino yo acá por ejemplo a esta malla digo sabes que esta malla le quiero dar no sé una profundidad mucho mayor entonces en vez de darle en vez de darle un metro le doy tres metros para que sea súper ancho el terreno digo bueno este plano que ellos seleccioné como operador le voy a dar no sé lo voy a dar una medida bien exagerada lo voy a si quiero que esté a un metro bajo tierra menos uno le digo fíjese como me sigue extruyendo como me sigue haciendo la operación me sigue restando el pedazo de malla evidentemente si yo acá hago clic en la malla y canceló la operación evidentemente va a desaparecer se va a quitar la operación yo voy para atrás una vez más y sigo siendo hacia atrás fíjense cómo me va respetando ese plano de intersección de jerarquía de elemento y esto es muy importante no solamente para la expresión en el 3d sino también para la expresión en el 2d obviamente todo esto lo vamos a ver mucho más aplicado cuando veamos las cubiertas en un siguiente vídeo vamos a ver el tema de cubiertas en la chica como trabajarlas y editarlas pero es muy importante entender este orden de jerarquías cuando algunos elementos se superponen con otros en la chica en cuanto a lo constructivo nos va a pasar que ya el programa reconoce a veces cierta prioridad entre elementos por ejemplo acá si yo hago clic en este muro que es un muro entero es un muro que esta línea azul de aquí lo está enmarcando desde acá hasta acá si se fijan acá ya el muro automáticamente se va a recortar y me lo va a expresar con esta línea verde recortado porque ya al chica de entiende que bueno la losa en este caso que tengo acá este forjado está cubierta hasta esta esta losa plana bueno tiene una jerarquía respecto a este muro y por eso me lo está marcando así yo acá por ejemplo este muro lo extendiera con la paleta flotante hacia arriba fíjense que ocurre esto y acá el muro se ve por encima y si yo quisiera que este muro ahora se hubiera representado como estaba antes recortado pero que acá la altura siga haciendo esta es decir que sea este mismo muro lo que continúe hasta acá arriba y que en lugar de ser dos muros sea sólo uno le puede decir bueno quiero que el muro se corte con el techo tendré que hacer lo mismo no acá venir a diseño operaciones de elementos sólidos seleccionó el muro lo pongo como destino luego la losa la seleccionó como operador y voy a darle sustracción con la instrucción hacia arriba voy a darle ejecutar y si se fijan va a pasar esto va a ser un solo muro que va a seguir estando hasta arriba está como lo ven acá hasta arriba y la altura máxima va a ser la que tenga esta línea pero se va a cortar y se va a destruir hasta este otro elemento que es la losa que es el elemento sustrator y si se fijan tanto al hacer clic en el forjado como al hacer clic en el muro voy a ver la pequeña paleta que al yo posar el cursor me va a estar mostrando con qué elementos interactúa lo ven yo selecciono el muro y al poner el cursor sobre este este menú que está acá ya me va a mostrar chicas cuál es el elemento que está cortando a el muro lo ven yo acá hago clic y la eliminó va a aparecer como estaba antes ahora qué pasa si yo le doy en lugar de instrucción hacia arriba le doy instrucción hacia abajo o sea va a pasar lo contrario voy a seleccionar el muro vamos de vuelta diseño operaciones de elementos sólidos selecciono el muro como destino y selecciono el forjado como operador y le doy con instrucción hacia abajo lo que va a hacer es que me va a cortar todo lo que esté por abajo del elemento operador fíjense clic aquí le doy ejecutar entonces me va a borrar lo ven lo que está por debajo del muro o sea el muro va a seguir siendo este mismo yo lo voy a mover desde acá lo podemos ver desde ahí pero ya va a tener como elemento sustractor el forjado se entiende y para esto sirven las operaciones de elementos sólidos para poder dar una jerarquía y una prioridad de elementos en el modelado y para poder ir estableciendo evidentemente criterios no entre los mismos es súper importante entender esto antes de pasar a la parte de cubiertas porque evidentemente cuando uno modela las cubiertas ya las cubiertas ahora en la chica ya sólo vamos a ver en otro vídeo ya tienen algunas herramientas de recortes respecto a los muros que ya vamos a ver pero acá lo interesante es que se entienda este concepto de cómo darle jerarquía a los elementos y una orden no haciendo la operación entre elementos sólidos pero bueno creo que con eso ha sido suficiente por este vídeo recuerden cualquier duda que tengan nos pueden contactar con la información en la ufiero que está al final del vídeo obviamente esto se puede seguir estudiando como siempre suelo decir en todos los vídeos de archicad esto es un tema de práctica hay que irlo trabajando es un proceso pero es importante entender los conceptos es importante entender las herramientas para que nuestro modelo quede de manera prolija de manera ordenada y no nos pase eso de que tenemos planos duplicados planos superpuestos que a veces trabajando en otras herramientas no puede ocurrir lo que es más complicado darle una jerarquía a los elementos y archicad a través de estas herramientas que permite dar esa jerarquía dar ese orden para que todo quede perfecto tanto en el modelo como en los planos como en todo lo que vayamos haciendo así que bueno espero que ha sido útil este contenido recuerden seguirnos para más contenido ver todo lo anterior para ir teniendo un orden ahora sí mi nombre es guillermo y me despido de ustedes hasta un siguiente vídeo y